Señoras y señores, damas y caballeros, público de todo el Perú y el mundo, conectados en todas nuestras plataformas digitales, les damos la cordial bienvenida a esta noche de encuentro con nuestra música, noche de magia y esplendor, en el concierto que estabas esperando. Ya estamos conectados con toda la grandeza del Perú. Aquí están los Abus del Perú, alma de los Andes. Abus del Perú Abus del Perú ¿Cómo podré curar una herida en mi corazón? La que tú dejaste en ti, por qué razón dañaste mi corazón, me invita a no lo que no sé. Abus del Perú Abus del Perú Cuídame mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito camino. Abus del Perú Pero sé que es imposible Abus del Perú Amigos y amigas de todo el Perú y el mundo, bienvenidos a este gran concierto. Por cierto, una noche especial, una noche con nuestros sonidos, gracias a los Abus, alma de los Andes, una transmisión en directo desde la Hacienda Loaiza Lima, Perú, para todo el país y el mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo y en directo, porque los Abus tienen un conjunto de peculiaridades propias de nuestra cultura, que nos permiten identificarnos con nuestras raíces. Precisamente, la identidad cultural que promueven comprenden aspectos tan diversos como nuestra música, nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de nuestros pueblos, hoy los tendremos aquí en vivo y en directo para todos ustedes amigos que nos ven en todas nuestras plataformas digitales. Sean bienvenidos a este gran concierto de Los Abus, alma de los Andes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Buenas noches a todos nuestros grandes seguidores de nuestra música andina Sobre todo de la música de los Apus Para todos ustedes un gran abrazo Nosotros somos los Apus y hemos querido prepararles un momento muy inolvidable Un momento para poder compartir con todos ustedes nuestra música, nuestro canto, nuestro sentimiento Ya que son muchos los tiempos y los años, o mejor dicho los meses que los hemos extrañado mucho Extrañamos los escenarios desde los más humildes hasta los más grandes escenarios Pero aquí estamos, aquí estamos para darles calor, para darles fuerza, para poder vivir en mejor armonía Con toda la familia, con toda la gran familia peruana Y con todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales de las distintas partes del mundo Para ustedes este concierto hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño Porque es una manera de poder estar más cerca de nuestra música Gracias Gracias Susu, precisamente tenemos que hablar de los Apus De toda la trayectoria Más que todo de todas las producciones discográficas grabadas a lo largo de todos estos años Los Apus del Perú, fundado en el año de 1998 por su director Edgar Alfredo Espinosa Susunaga Susu Tiene logrado muchas producciones discográficas en audio y video Citamos las más importantes Flor de Fango en 1999 El Imperio de los Apus 2002 Los Apus, más que satisfechos, estamos muy orgullosos de haber logrado los objetivos más importantes de la historia de los Apus Las más importantes que trascienden a través del tiempo y el espacio Esta es nuestra identidad cultural Nuestro huayno, nuestro canto, nuestro quechua, nuestras costumbres y tradiciones Son la más pura riqueza que alimentan el alma Para así de esa manera podamos expresar con propiedad y carácter Con criterio y autenticidad, compasión y estilo Las canciones que bañan de sentimiento nuestra sangre andina La que permite reflejar en nuestros corazones los colores más hermosos de nuestra patria Continuamos en este bonito especial En este bonito concierto de Los Apus, alma de los Andes Los Apus, alma de los Apus, alma de los Apus, alma de los Apus Es por ti que ando llorando Quiero que entiendas que todo me interesa Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de ti Si pudiera regresar el tiempo Nada estaría parte de mi vida Gózlame, gózlame, nada sirve Esta es mi vida, la tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Es por ti que ando llorando Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de ti Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Nos lamento, nos lamento, nada sirve Esta es mi vida, la tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Jamás te hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón ¡Suscríbete al corazón! ¡Se ha должно ascidaste! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Ey! Bien, muy bien, seguimos en este gran concierto especial de los Apus del Perú, Alma de los Andes. Los Apus del Perú, ¡Eso! Música Música Maldita cerveza, maldita bebida. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Música 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 La guitarra magistral de Edgar Espinosa Susunaga Susu, Alan Vázquez Terrones, con su voz fresca y cristalina, y en el bajo electrónico, Manuel Heldres. Música Esperemos que todo este esfuerzo técnico sirva para unir este país maravilloso, pues permite que todos nosotros desarrollemos un sentido de pertenencia de nuestra música y de nuestros sonidos, para trascender en el tiempo y a las nuevas generaciones. Música 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti, yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte gusta tiempo. Música 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 Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué en tus brazos me perdí, no me vuelvo a enamorar para llorar. Música No me vuelvo a enamorar nunca jamás, y ahora que todo pasó, no estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir, y ahora canto y soy feliz. Música 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 con lo que más nos gusta hacer y bueno, nosotros no estamos solos, los Apus nunca estamos solos. En esta oportunidad hemos hecho los mejores esfuerzos para poder brindarle un concierto en casa al lado de una joven empresa que apuesta mucho por nuestra música, quien es Tarpuy Producciones con Janet Fernández a la cabeza y los Apus, por supuesto, con nuestras canciones para seguir deleitándolos en esta noche muy especial para todos ustedes. Esta canción que nos ha llevado a muchos lugares del Perú y del mundo, para ustedes con cariño. ¡Gracias! nunca detrás de amarte comprenderás que siempre te quedo Nunca dejarás de amarte Comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás al saber que te has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Llorarás y sufrirás al saber que me has perdido ¡Eso es el ritmo! Llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Para mí ya no hay cariño Tenía un poquito de consuelo Para mí ya no hay cariño Tenía un poquito de consuelo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Si estoy llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé ¡Eso es el ritmo! Música 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 Llegaron los cantadores Con los apos del Perú Música Llegaron los cantadores Música Mi vida, mi mundo, mi cielo, eres tú Mi vida, mi mundo, mi cielo, eres tú No quiero, no puedo perderte, cariñito No quiero, no puedo perderte, amorcito No quiero, no puedo perderte, cariñito No quiero, no puedo perderte, amorcito Música A pesar de aquella distancia más te quiero A pesar de aquella distancia más te amo No quiero, no puedo perderte, cariñito No quiero, no puedo perderte, amorcito No quiero, no puedo perderte, cariñito No quiero, no puedo perderte, amorcito Música Mi vida, mi mundo, mi cielo eres tú Mi vida, mi mundo, mi cielo eres tú No quiero, no puedo perderte, cariñito No quiero, no puedo perderte, amorcito No quiero, no puedo perderte, cariñito No quiero, no puedo perderte, amorcito A pesar de aquella distancia más te quiero A pesar de aquella distancia más te amo No quiero, no puedo perderte cariñito No quiero, no puedo perderte amorcito No quiero, no puedo perderte cariñito No quiero, no puedo perderte amorcito ¡Chau! ¡Chau! Debracamos separarnos, debracamos separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¡Chau! ¡Chau! ¡Caso! Debracamos separarnos, debracamos separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos ¡Chau! 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 Señoras y señores ¡Extraordinario El trabajo de los Sapus en todo el país! Y yo estoy seguro que los miles de seguidores que nos están viendo en todas nuestras plataformas digitales Pueden corroborarlo También este concierto es un homenaje a todos nuestros compatriotas que partieron Y pasaron por momentos difíciles A las personas que están ahí mirándonos ¿Quién no ha sido afectado por esta pandemia? Aquí está este homenaje de los Apus Y cómo no mencionar Susu también a los peruanos ilustres Que trazaron el trabajo de toda nuestra música andina Al Gran Picaflor de los Andes A Pastorita Guaracina A Condemaita de Acomayo A los errantes de Chiquibamba A los chancas de Apurímac Y sobre todo a las cosas A nuestro gran amauta José María Arguedas Nos pasaríamos toda la noche para mencionar A cada uno de estos peruanos que trabajaron mucho por nuestra cultura Pero aquí están los Apus, alma de los Andes Demostrando que nuestra música es maravillosa Es linda Es integradora Y los peruanos debemos estar orgullosos de tener A esta agrupación peruana Los Apus, alma de los Andes Están aquí con nosotros A la parte del Arroz La Están aquí con nosotros En la parte del Arroz De la parte del Arroz Arroz Cuatro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no entiendo lo que pasa Porque el tiempo Solo sé que para ti Ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa Porque el tiempo Solo sé que para ti Ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa Mira como me encuentro Yo sorprendo por tu amor Intentando dar mis penas En un paso del hijo Mira como me encuentro Yo sorprendo por tu amor Intentando dar mis penas En un paso del hijo Yo no entiendo lo que pasa Porque el tiempo Solo sé que para ti Ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa Porque el tiempo Solo sé que para ti Ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa Porque el tiempo Porque el tiempo Solo sé que para ti Ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa Porque el tiempo Solo sé que para ti Ya no existe el amor Solo sé que para mi Ya no existe el amor Yo no entiendo lo que pasa Yo no entiendo lo que pasa Sí Mira amigos Ya llegamos a la parte final Estamos muy contentos Muy satisfechos de haber logrado este objetivo primordial Al lado de Tarpuy Y al lado de grandes amigos A quien quiero mencionar A la hacienda Loaiza A mi gran amigo Percy Loaiza Un abrazo para la familia Gracias por cedernos este hermoso espacio Estamos realmente en el paraíso Así es nuestro Perú Y así lo debemos conservar siempre Para todos ustedes mis hermanos Que nos están viendo En los diferentes puntos Desde las ciudades más grandes De la gran orbe La verdad nosotros Con mucho cariño Les hemos preparado A pesar de De muchas dificultades Que estamos atravesando Pero ya llegarán mejores momentos Para ustedes Para ustedes hemos preparado Este gran virtual Con mucho cariño Queremos regalarle Esta canción Para todos Los hermanos Que tenemos Un gran dolor en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Perú! Suzu, no podemos cerrar esta noche porque hay muchas personas que nos están siguiendo en nuestras plataformas y hay muchos pedidos, obviamente, de todo el Perú, de todo el mundo que nos ven en esta red digital las canciones Heridas del Corazón Brindo por Ti salen siendo las más reclamadas de esta noche y también para cerrar la canción Si Te Marchas Vete Ya con estas canciones precisamente cerramos esta noche de magia esta noche de encuentro con nuestras raíces gracias a los Apus Alma de los Andes ¿Qué tema está pidiendo el público? ¿El público sigue? La primicia creo dicen delante Suso nos han pasado a vos la primicia perfecto ¿Qué dice Tarpu? ¿Lo cantamos la primicia? para todos esos corazones para todos nuestros hermanos que nos están viendo desde diferentes partes del mundo para ellos el gran abrazo de los Apus para nuestros hermanos hinchas de de los Apus allá en Arequipa también a las personas que están cumpliendo años también para ti Nela que nos estás viendo para ti un abrazo por este cumpleaños maravilloso al lado de vuestro Ronaldinho para todos esta canción que dice así Música Música Amor Amor Música Los Apus del Perú Música 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 Cuando yo me voy No sé si te amará Cuando yo me voy Mi amor nunca irás Cuando yo me voy No sé si te amará Cuando yo me voy Mi amor nunca irás Música 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 Cuando yo me voy No sé si te amará Cuando yo me voy Mi amor nunca irás Cuando yo me voy No sé si te amará Cuando yo me voy Mi amor nunca irás Música 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 Muchas gracias A todo el Perú Y al mundo Gracias Un abrazo Un abrazo Para todos ustedes Los Apus Del Perú Alma de los Andes La gente no quiere Que se vayan chicos Quieren que se queden Toda la noche Los Apus Ahí está la gente Miles de peruanos En todo el mundo Gracias a Tarpu Y Producciones Gracias Yanecita Fernández Por este despliegue Extraordinario En este escenario Natural De la Hacienda La Oaiza Con un templo alado Bendiciendo A todos los peruanos Que están con nosotros Conectados Gracias también Por la invitación Gracias por Engrandecer al Perú Gracias por Hacernos sentir Que todos los peruanos Estamos juntos Y saldremos adelante Como debe ser También Respetando las normas De bioseguridad Para todos los peruanos Fue este concierto Maravilloso De los Apus Gracias a Tarpu y Producciones Gracias A los Apus Del Perú Alma de los Andes Gracias por ver el video